Mayo de 2003. El desierto. ¡Ah! Por fin han llegado los buenos tiempos. Era el ocaso y Janice y Leonora hacían el equipaje en la casa de verano mientras cantaban canciones. Comían poco y se abrazaban cuando era necesario. Sin embargo, nunca miraban por la ventana, donde la noche cobraba más y más fuerza y las estrellas asomaban brillantes y frías. ¡Escucha! exclamó Janice. El sonido propio de un vapor que navega arriba abajo, pero que correspondía en realidad a un cohete en el cielo. Y más allá, ¿música de banjo? No. Tan solo los grillos de las noches veraniegas de aquel año 2003. Diez mil sonidos se alzaban en la ciudad y el tiempo. Janice, la frente inclinada prestó atención. Hacía mucho, mucho tiempo, en 1849, en esa misma calle se habían alzado las voces de ventrílocos, predicadores, pitonizas, insensatos y eruditos jugadores, reunidos todos en aquella idéntica Independence, Missouri. A la espera de que se horneara la tierra húmeda y creciera una marea de hierba lo bastante dura para soportar el peso de sus carros, sus carretas, sus destinos indiscriminados y sus sueños. Ah, por fin han llegado los buenos tiempos, que a Marte nos vamos, señor. Cinco mil mujeres en el firmamento, toda una siembra primaveral, señor. Es una antigua canción de Womming, dijo Leonora. Si cambias la letra, te sirve igual para 2003. Janice levantó una caja de cerillas llena de comprimidos alimenticios, calculando el total de cosas que llevaban aquellas carrumatos de eje alto y asiento elevado. Una cantidad increíble de toneladas por cada hombre y mujer. Jamón, lonches de bacon, azúcar, sal, harina, frutos secos, galleta marina, ácido cítrico, agua, jengibre, pimienta. Una lista tan extensa como el terreno a cubrir. Sin embargo, hoy en día píldoras que podrían caber en un reloj de pulsera no solo te alimentan desde Fort Laramie a Hankton, sino a través de un desierto hecho de estrellas. Janice abrió de par en par la puerta del armario y estuvo a punto de gritar la oscuridad y la noche. Y todos los espacios que mediaban entre las estrellas le devolvieron la mirada. Muchos años atrás habían sucedido dos cosas. Su hermana la había encerrado, gritando en un armario y durante una fiesta, jugando al escondite, había atravesado la cocina para acabar en un largo pasillo oscuro. Solo que no era un pasillo sino el hueco de una escalera oscura, de una negrura total. Había corrido en el aire, había movido los pies gritando antes de caer, antes de precipitarse a una oscuridad de medianoche. Al sótano, tarda un poco, puede que un latido de corazón encaer. Y en aquel armario se había asfixiado durante mucho, mucho tiempo sin la luz del día, sin amigos, nadie capaz de oír sus gritos, lejos de todo encerrado a oscuras, precipitándose en la negrura, gritando. Aquellos dos recuerdos. Y en ese instante, con la puerta del armario abierta, de par en par, con esa oscuridad que colgaba ante sus ojos, como un sudario de terciopelo y la incitaba a acariciarlo con mano temblorosa, con la oscuridad como una pantera negra que respiraba ante ella, que la miraba con ojos apagados, surgieron ambos recuerdos. El espacio y la caída. El espacio y el encierro. Los gritos. Leonora y ella trabajando con constancia, haciendo el equipaje, procurando no mirar por la ventana hacia la aterradora vía láctea y el vacío inmenso, solo para que aquel armario conocido con su noche particular le recordase finalmente su destino. Así debía ser allí afuera, deslizándose hacia las estrellas, en la noche, en un armario espantoso e inconmesurable gritando sin que nadie pudiera oírlo. Caer para siempre entre nubes de meteoros e impios cometas, por el hueco del ascensor, por la trampilla, para el carbón de pesadilla hasta la nada. Gritó. Pero ningún sonido escapó a sus labios. Chocó consigo misma en el pecho y la cabeza. Gritó. Cerró de un portazo el armario y recostó la espalda en una puerta. Sintió que la oscuridad respiraba, que vociferaba en la puerta, pero ella la contuvo con lágrimas en los ojos. Siguió allí, largo rato, hasta que dejó de temblar atenta a los movimientos de Leonora. Finalmente, la histeria, ignorada, se desvaneció por completo. Se impuso en la estancia el tic-tac del reloj de pulsera con su cadencia limpia y cotidiana. 96 millones de kilómetros se movió por fin hacia la ventana con la cautela de quien se asoma a un pozo profundo. No puedo creer que haya hombres en Marte que estén construyendo esta misma noche poblaciones enteras a la espera de que lleguemos. Lo único en lo que hay que creer es en tomar mañana nuestro cohete. Janice levantó un vestido blanco como un fantasma en la sala. ¡Qué raro, qué raro casarse en otro mundo! ¡Vamos a la cama! ¡No! Llaman a la medianoche. No podía dormir, pensando en cómo decirle a Will que iba a tomar el cohete para Marte. ¡Ay, Leonora! Piénsalo, mi voz viajando 60 millones de millas a través del teléfono de luz hasta alcanzarle. Cambié de opinión. Tan rápido. Tengo miedo. Nuestra última noche en la Tierra. Cobraron conciencia y lo aceptaron. El conocimiento las había encontrado. Iban a marcharse y cabía la posibilidad de que nunca regresaran. Iban a abandonar la ciudad de Independence en el estado de Missouri, en el continente norteamericano rodeado por dos océanos, uno el Atlántico y otro el Pacífico, ninguno de los cuales podía meter en sus maletas. Habían apartado del pensamiento este hecho, pero ahora se enfrentaban a él. Se sentían paralizadas. Nuestros hijos no serán estadounidenses, ni siquiera terrícolas. Seremos marcianos el resto de nuestras vidas. ¡No quiero irme! gritó de pronto Janice. El pánico la había paralizado. ¡Tengo miedo! El espacio, la oscuridad, el cohete, los meteoros, todo desaparecido. ¿Por qué iba a ir allí? Leonora puso ambas manos en sus hombros, la trajo así así y la meció en sus brazos. Es un nuevo mundo. Es como antaño. Primero van los hombres, seguidos por las mujeres. ¿Por qué? Dime por qué debo ir. ¡Dímelo! Leonora la sentó en la cama antes de responder en voz baja. Porque Will está allá arriba. Pronunciar su nombre fue positivo. Janice se calmó. Estos hombres nos lo ponen tan fácil, protestó Leonora. Antes una mujer tenía que viajar 300 kilómetros por un hombre. Luego fueron 1.600 y ahora interponen todo un universo. Pero eso no va a detenernos, ¿verdad? Me temo que voy a portarme como una idiota en el cohete. Pues seremos dos. Leonora se levantó. Demos una vuelta por la ciudad. Echemos un último vistazo. Janice se volvió hacia la puerta. Mañana por la noche todo esto seguirá aquí. Pero nosotras no. La gente se levantará, comerá, trabajará y dormirá para levantarse de nuevo sin que nosotras seamos conscientes de ello y nadie nos echará de menos. Leonora y Janice dieron vueltas la una alrededor de la otra como si fueran incapaces de dar con la puerta. ¡Vamos! Abrieron la puerta, apagaron la luz, salieron y cerraron a su espalda. Había en el cielo mucho movimiento, amplias evoluciones florales, imponentes silbidos y tumultos, ventiscas de nieve. Los helicópteros caían con parsimonia como copos blancos. De oeste a este y de norte a sur llegaban, llegaban las mujeres. Todo el cielo estaba cubierto por una lluvia de helicópteros, los hoteles estaban completos, las casas particulares hacían hueco. Ciudades compuestas por tiendas de campaña se alzaron en prados y pastos como extrañas flores feas y había una temperatura elevada en la ciudad y el país causada por algo que trascendía la noche veraniega. La calidez, debido a los rostros sonrosados de las mujeres, a los rostros bronceados de los hombres que miraban al cielo, más allá de las colinas se probaron los cohetes y un sonido como salido de un órgano gigantesco presionaba todas las teclas a la vez. Hizo temblar los cristales de las ventanas y hasta el último hueso del cuerpo. Se acusaba el temblor en la mandíbula, en los dedos de los pies, en los dedos de la mano. Leonora y Janice se sentaron en la cafetería entre desconocidas. Están todas muy guapas, señoras, pero también las veo muy tristes, dijo el hombre que atendía el surtidor de soda. ¿Dos malteadas de chocolate? Leonora contestó con una sonrisa por ambas como si Janice fuese mudo. Observaron el batido como si fuese un cuadro poco conocido de un museo. En Marte escasearía la malteada de chocolate durante muchos años. Janice revolvió el bolso y sacó a regañadientes un sobre que puso sobre el mostrador. Es una carta que me envió Will. Llegó hace dos días en el cohete postal. Ha sido esto lo que me ha convencido, lo que hizo que me decidiera ir. No te lo había contado. Quiero que la leas. Adelante, léela. Leonora sacó la nota del sobre y la leyó en voz alta. Querida Janice, esta es nuestra casa si decides venir a Marte, Will. Leonora abrió de nuevo el sobre de cuyo interior salió una fotografía en color satinada sobre el mostrador. Era la imagen de una casa, una casa acogedora, oscura, antigua, cubierta de musgo y un pardo acaramelado bordeada por flores rojas y frescos helechos verdes. Con el tejado del porche cubierto por abundante hierba, algo descuidado. Pero, Janice, ¿qué? ¿Es una fotografía de tu casa aquí en la tierra, en Elm Street? No. Mírala con atención. Volvieron a mirarla juntas y a ambos lados de la casa, acogedora y oscura, y detrás de ella no vieron paisaje terrestre. El terreno era de un peculiar tono violeta y la hierba tenía una tonalidad rojiza, mientras que el cielo relucía como un diamante gris. Y un árbol extraño e inclinado crecía a un lado, parecido a una anciana con cristales en el cabello blanco. Esa es la casa que Will me ha construido en Marte, dijo Janice. Ayuda a mirarla. Ayer pasé todo el día, siempre que tuve ocasión, estando a solas, cuando tenía más miedo y me echaba atrás sacando esa foto para mirarla. Ambas contemplaron la oscura y acogedora morada situada a 96 millones de kilómetros de distancia, a un tiempo familiar y desconocida, antigua pero nueva, con luz amarilla que brillaba en la ventana derecha del salón. Ese hombre, Will, sabe lo que se hace, dijo Leonora, asintiendo con aprobación. Apuraron las bebidas. Afuera, un cálido y vasto gentío de extraños pasaba de largo y la nieve caía incensante del cielo veraniego. Compraron muchos caprichos que llevarse consigo. Cominolas de limón, revistas femeninas de papel satinado, sutiles perfumes, y luego entraron en la ciudad y alquilaron dos chaquetas con cinturón que se negaban a reconocer la gravedad e imitaban el vuelo de una polilla. Tocaron los sensibles controles y se sintieron como susurradas, como pétalos blancos sobre la ciudad. A cualquier parte, dijo Leonora. A cualquiera. Dejaron que el viento las impulsase a su antojo. Dejaron que el viento las llevase a través de la noche de veraniegos manzanos y de cálidos preparativos, sobre la encantadora ciudad, sobre las casas de la niñez y de otros tiempos, sobre escuelas y calles, sobre riachuelos y campos y granjas tan familiares que cada grano de trigo era como una moneda de oro. Volaron como deben hacerlo las hojas ante la amenaza de un viento que impulsa un incendio, con susurros de advertencia y el restallido del rayo que cae entre las colinas plegadas. Vieron los caminos de polvo lácteo, donde no hacía mucho se habían deslizado en helicópteros iluminados por la luna e imponentes torbellinos de sonido, cayendo en espiral hasta aterrizar ante arroyos de fría noche junto a los jóvenes que ya no estaban. Flotaron en un suspiro inmenso sobre una ciudad que ya se antojaba lejano, debido al escaso espacio que mediaba entre la tierra y ellas, una ciudad que reculaba a su espalda en un río negro para luego avanzar de nuevo como una ola de luces y colores. Intocable sueño ya, fundido en sus ojos con la nostalgia, con el pánico del recuerdo que se desata antes de que su propio objeto desaparezca. Volaron en silencio, a contracorriente y miraron con disimulo el centenar de rostros de amigos queridos que dejaban atrás, la gente iluminada por la luz de una lámpara enmarcada en ventanas que se deslizaban llevadas por el viento o eso les pareció. El tiempo en su totalidad los exhalaba. No hubo árbol que no examinaran en busca de antiguas confesiones de amor grabadas y talladas en su corteza, ni acera que no sobrevolaran de punta a punta como un campo de mica en polvo. Por primera vez concluyeron que su ciudad era preciosa, hermosas las luces solitarias y los antiguos ladrillos y ambas sintieron que sus ojos se agrandaban con la belleza de aquel festín que se daban. Todo flotaba sobre un tío vivo nocturno con música a la deriva que surgía aquí y allá con voces que hablaban y murmuraban salidas de los hogares iluminados por la luz espectral de los televisores. Ambas mujeres pasaron como agujas, cosiendo con su perfume un árbol al siguiente. Tenían los ojos demasiado llenos y no obstante siguieron registrando hasta el último detalle, hasta la última sombra, cada solitario olmo y robo, cada vehículo que circulaba debajo por las serpenteantes calles, hasta que tuvieron a rebosar no solo sus ojos, sino sus cabezas y después sus corazones. Me siento como si estuviera muerta, pensó Janice, en el cementerio en una noche de primavera y todo estuviera vivo menos yo y todo se moviera y estuviese dispuesto a seguir adelante con su vida sin mí. Así me sentía durante la primavera cuando tenía 16 años. Pasaba por el cementerio y lloraba porque no me parecía justo que estuvieran muertos mientras yo estaba viva en noches suaves como esa. Me sentía culpable por vivir y ahora, aquí, esta noche, siento que me han sacado de la tumba y me han soltado sobre la ciudad una vez más para ver lo que supone estar vivo. Lo que supone ser ciudad y gente antes de volver a cerrarme la puerta oscura de las narices. Suavemente con tranquilidad, como dos linternas blancas de papel arrastradas por el viento nocturno, ambas mujeres se desplazan por sus vidas y sus pasados y sobre sus prados donde relucían las ciudades hechas de tiendas y las carreteras donde los camiones de suministros se agolparían y circularían hasta el amanecer. Flotaron largo rato sobre todo aquello. El reloj del ayuntamiento tocaba con estruendo las 12 menos cuarto cuando cayeron como telarañas flotando desde las estrellas posándose sobre el asfalto bañado por la luz de la luna ante la antigua casa de Janice. La ciudad dormía y la casa de Janice aguardaba a que acudieran en busca de su sueño que no residía allí. ¿Estas somos nosotras aquí? preguntó Janice. ¿Janice Smith y Leonora Holmes en el año 2003? Sí. Janice se humedeció los labios en varada. Me gustaría que fuese cualquier otro año. ¿1.492? ¿1.612? Leonora suspiró y el viento que soplaba entre los árboles la acompañó en el suspiro antes de alejarse. Siempre es el día de Colón o el día de Playmouth Rock y que me aspen si sé que podemos hacer nosotras las mujeres al respecto. ¿Convertirnos en solteronas o hacer precisamente lo que nos disponemos a hacer? Abrieron la puerta al cálido y nocturno interior de la morada, mientras los sonidos procedentes de la ciudad morían lentamente a sus espaldas. Cuando cerraron la puerta empezó a sonar el timbre del teléfono. ¡La llamada! exclamó Janice corriendo. Cuando Leonora llegó al dormitorio, Janice había descolgado ya el auricular. ¡Diga, diga! Y la operadora, situada en una lejana ciudad, preparaba el inmenso aparato que uniría ambos mundos mientras las mujeres aguardaban. Una sentada y pálida y la otra de pie, pero igual de pálida, inclinada sobre la que estaba sentada. Hubo una larga pausa llena de estrellas y de tiempo, una espera no muy distinta de la que había efectuado aquellos tres últimos años por todos ellos. Y ahora había llegado el momento y a Janice le tocaba el turno de telefonear a través de millones, de millones de kilómetros, de meteoros y cometas, de oír corriendo del sol anaranjado que podía consumir o quemar sus palabras o arrancar a fuerza de llama su significado. Pero su voz voló como una aguja plateada a través de todo, en costuras de habla, atravesando la noche inmensa, reverbereando desde las lunas de Marte. Y después su voz halló su camino hasta el hombre sentado en la sala de una ciudad de otro mundo, a cinco minutos por radio de distancia. Y su mensaje fue el siguiente. Hola Will, soy Janice. Tragó saliva con fuerza. Dicen que no tengo mucho tiempo. Un minuto. Cerró los ojos. Quiero hablar lentamente, pero dicen que hable rápidamente y vaya al grano, así que quiero decir que he tomado una decisión. Voy a subir allí, mañana embarcaré en el cohete, después de todo voy a reunirme contigo y te quiero. Espero que puedas escuchar esto, te quiero. Ha pasado mucho tiempo. Su voz avanzó de camino a aquel mundo invisible, enviando el mensaje. Pronunciadas las palabras, quiso recuperarlas, censurarlas, reordenarlas, componer una frase más lírica, una explicación más justa de su alma. Pero las palabras colgaban suspendidas entre los planetas y si por causa de alguna radiación cósmica hubiesen podido ser iluminadas, si hubiesen prendido fuego allí, en la vaporosa maravilla. Su amor hubiera iluminado una docena de mundos y espantado a la cara oscura de la tierra hasta precipitar el alba. O eso pensó. Las palabras ya no le pertenecían, eran del espacio, pertenecían a nadie hasta que llegaran y viajaban a 300.000 kilómetros por segundo rumbo hacia su destino. ¿Qué me dirá? ¿Qué me responderá en el minuto del que dispone? Se preguntó. Jugueteó con la correa del reloj y se lo ajustó en la muñeca y el liviano auricular que tenía pegado a la oreja crepitó. Y el espacio la habló con antiguas guijas, danzas eléctricas y audibles auroras. ¿Te ha respondido? Susurró la honora. ¡Shh! Janice se inclinó como si se encontrara indispuesta. Entonces la voz de él llegó proveniente del espacio. ¡Le oigo! Exclamó Janice. ¿Qué te dice? La voz partió de Marte y se desplazó por lugares donde no había amanecer ni anochecer porque siempre era de noche y el sol se hallaba en mitad de la negrura. Y en algún punto entre Marte y la Tierra todo el mensaje se extravió barrido tal vez por la gravedad eléctrica que discurre entre las mareas de un meteoro o interferida por una lluvia de meteoros argentinos. Sea como fuere, las palabrillas y las palabras sin importancia del mensaje fueron barridas y de su voz tan solo quedó una única palabra. Amor. Amor. La historia rebobinaba y reproducía, rebobinaba y reproducía, sentada, escuchando, mientras Leonora le retiraba el auricular sin que ella se diese cuenta siquiera para devolverlo al aparato. Ya en la cama, con la luz apagada, el viento nocturno extendía por las habitaciones el olor del largo viaje por la oscuridad y las estrellas, y sus voces hablaban del mañana y de los días posteriores que no serían días siquiera, sino días-noches de un tiempo atemporal. Sus voces se perdieron en el sueño o en la reflexiva vigilia y Janice yació a solas en la cama. Se preguntó si las cosas sucedieron así un siglo antes cuando las mujeres, la noche antes, yacían tumbadas dispuestas a conciliar el sueño o no dispuestas en las modestas poblaciones del este y oían el sonido de los caballos en la noche y los crujidos de las carretas con estoga preparadas para partir, el rumiar de los bueyes al pie de los árboles y el llanto de los niños acostados antes de su hora. Todos los sonidos de llegadas y partidas en los bosques profundos y en los campos, los herreros que trabajaban en sus propios infiernos ardientes pasada la medianoche, y el olor a bacon y jamón antes de partir, y la fuerte sensación de que las carretas eran como barcos cargados de mercancías con el agua metida en toneles de madera que cabecearían y se balancearían por las praderas, y las gallinas histéricas en las cajas que colgaban de las carretas y los perros que avanzarían a la carrera hacia el desierto antes de recular, temerosos con la imagen grabada del vacío en los ojos. ¿Había sido así hace tanto tiempo? ¿Al borde del precipicio en la linde de un acantilado de estrellas? ¿En aquellos tiempos el olor a búfalo y en los nuestros el olor a cohete? ¿Fue así pues como sucedió? Y mientras el sueño se hacía con las riendas de su somnolencia, concluyó que sí, que por supuesto que sí, y tanto irrevocablemente así había sucedido siempre y así seguiría haciéndolo.